Es Shiny, es un puto Shiny Y a tu devuélveme mi Pokeball, vale, continuamos con Pokemon Let's Go Pikachu Estaba volviendo a curarme, así que no me ha dado tiempo a nada, la verdad Y nos encontramos con este evento, vale Y a tu devuélveme mi Pokeball Y ya está Squirtle Y se pira No es momento para camberradas, que no puedo dejar mi puesto Ah, vale, os recuerdo que en el original había un entrenador Rocket aquí Construyendo la puerta y hasta que no hacías lo débil y todo eso No podías avanzar Pica Oye, que no he curado todavía Vale, Pikachu está siguiendo las huellas que para nada son visibles Son huellas de un Drowsy, creo Un Drowsy gigante Pero en principio no voy a ir a esto Imagino que esa es la policía que te dará al... Al Squirtle Digo yo Vamos a curar porque necesito curar O sea, es que es así Y este man que hace ¿Por qué tiene una piruleta y un látigo? Pica Turbo ¿Esto qué hace? Pica Pica Es un ataque rápido Vale, ataque rápido pero de rayo A ver Vale, olvidamos esto Yo creo que Pica Turbo renta Vale, este es el que nos va a sacar un Drowsy O sea, yo estoy con la cosa de que el Team Rocker solo tiene Drowsys Y Mnots Mnots Abras y Y Ratatás Como es el caso Vale, le vamos a meter con el Pikachu con el pie en la boca No sé por qué pero Todos los combates del juego los puede solventar bastante bien el Pikachu O sea, no hace falta Tener ni equipo Pokémon Aunque tengas un Pikachu Y sepas darle al botón A Yo creo que te puede pasar el juego Odis subió al 19 ¿A qué nivel evoluciona el Gloom? Clefable Que no aprende ataques Por algún motivo Saida K11 El Saida cuando evolucionaba Al 30 y algo Una locura Vale, movimiento MT Por cierto, estaba la ruta de los Diglett No, también por aquí no podemos ir porque no tenemos el corte El corte se conseguía en Ciudad Carmín Pero nos interesa el vuelo también Ojo al Electro Vale, por aquí había hierba Vale, por aquí había hierba Tiritin Tiritin Hostia, un Pidgeotto Esto no lo vamos a poder capturar Aquí no Efectivamente es rojo Pero bueno, lo intentamos Ya decía yo Digo, si se queda la primera Triunfamos Y además que estamos usando Pokeball Joder, qué suerte El Growlite Qué bueno Excelente Más vale que se queda la primera Yo quiero el Growlite Ya tendríamos Pokémon de fuego Sí De hecho vamos a pillar unos cuantos Es el nivel 16 No me jodas Ojo Bulbasaur está evolucionando Let's go Jigglypuff Cómo me lo voy a quedar Chica y pachica y gilipuff Oh, no Ah, bueno Que nos mete el bofetón Este tenía poco ratio En el original de aparecer Let's go Ya tenemos a un gilipuz Quiero aprender rayo Pues mira, impactrona A tomar por saco Olvidar Potencia 40 No nos interesa Interesa más rayo Vale, a ver el man Si nos permite Quedarnos con el Charmander Ya por fin Por lo visto Ha logrado capturar Un total de 54 O sea, hemos capturado de más Sí, nos quedamos con Charmander Lo vamos a cambiar por el Growlite Motivo Pues este puede evolucionar El otro no Hasta que no tengamos Una piedra a fuego Ojo Está aquí Mondongo Espero que no quiera pelear Vale, nos va a enseñar La típica De que vayamos por el túnel Porque el resto está cortado Y no podemos ir a ciudad Azafrán Porque Hay que darles agüita A los policías A los guardias El Mondongo este Nos está dando Un montón de cosas Por la cara Eh, objetos Repelente No hemos usado Ningún repelente Yo creo que en este juego No hace falta Los repelentes Eran más necesarios En los clásicos Porque tenías El factor Combate aleatorio Y era un maldito coñazo Eso sí que es verdad Lo reconozco Y tiraba A los repelentes Como un cabrón Pero en este Que puedes hacer La cobra A los Pokémon Y tal Vale, otro Gilipof Ahí aparece Ese Shiny Es un puto Shiny Hostia Gilipof Shiny Tú Que cambia El color De los ojos Y ya está Hostias Estoy acojonado No quiero que se escape Aunque De Shiny Tiene poco La verdad O sea Que solo Cambia el color De los ojos No me entusiasma Pero me entusiasmaría Menos Si se escapa O sea Si huye Excelente Let's go Pokémon Shiny Pues ya está Ya tenemos Un Gilipof Shiny Lo vamos a utilizar Seguramente no Pero Ya tenemos Buen título Para el YouTube Por lo menos Te ponen El brilli Para que No te lo saltes Pues no está mal Primer Shiny Tentacool Tentacool Este tampoco Lo tenemos Tentacool Que no hemos hecho Que no hemos hecho Pigioto subió Al nivel 20 Cuando se evoluciona Al 36 Algo así Una burrada En el original Estaban Los dos Los dos entrenadores Uno al lado Del otro Pero aquí te los ponen Así Al lado Y al lado Y te piensas Que vas al combate Doble Y no lo es Ojo un Charmander Check this out Pica turbo Esto hay que probarlo Si es como El placaje eléctrico A lo mejor Han cambiado El nombre Para este juego Pero vamos Que es placaje eléctrico De toda la vida Vale Dos super bolas Que nos vienen bien Porque Acabamos de gastar Un montón En ese Jigglypuff Shiny Vale Este es El club De fans No Si Este tío Nos tiene que dar El ticket Para la bici O sea Había que escuchar Su historia No se quedan rápidas Bla 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 Conjunto de Pikachu Esto no es Lo que yo quiero Y lo que quería Es El ticket El bono bici De toda la vida Porque me das ropa No quiero ropa Y porque un señor Viejo desconocido Me da ropa Y porque sabe mi talla Es demasiado turbio Esto Yo me quiero salir de aquí Vale Vamos a pillar Unos Diglett En la Cueva En la Cueva de Diglett El que le puso el nombre A la Cueva de Diglett Se comió mucho la cabeza Te imaginas Si me sale un Diglett Ahí está Hay entrenadores Aquí Eso es nuevo Ojo el Diglett Hace tremendo Tremendo 360 Deberían no usar Superbolas A la Ligera Vale Ya tenemos un Diglett Let's go Y otro entrenador De estos tochos El Mr. Mine Pero bueno Venía aquí andando Con todo el swag Del mundo Ahí está Oh Mr. Mine Vamos a intentar Darle una vallita Para que se calme Y que se quede Relajado Relajado Vale Esto ya es otra cosa Mr. Mine Ya te mueres demasiado Ahí está Genial Le damos en la tripita Para que no Se enfade mucho Oh Dios Ya se le está pasando El efecto de la valla Y esto puede ser un problema Pero bueno Mr. Mine Y este en el original Creo que solo se podía Conseguir Si te lo pasaba Un NPC del juego Pero bueno Tenemos un Mr. Mine Tremendo Tremendísimo Espectacular El Sr. Drowsy Este es el que buscaba yo Oh Dios Excelente En toda la tripa En todo el estómago Let's go Vale Charmander al 16 Va a evolucionar Este que no es Growlite Si, 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 si Le quitamos refuerzo Ojo que el Growlite ya tiene lanzallamas Poca broma Chayda que aprendió Con fusión Let's go Vale, si viene La evolución De Charmander Ahí está Ahí está nuestro Charmeleón Vamos a hablar una última vez Con la policía esta A ver si ya es suficiente Con la evolución del Charmander Ahora si tenemos 60 Vale, perfecto Bueno, nos quedamos con Squirtle Por fin Por fin Es Shiny No creo O sea, tiene los ojos Raros A ver Vamos a mirar la caja Que no me fío mucho No, no es Shiny O si El Jigglypuff No pone que sea Shiny No, no es Shiny Vale, debería aparecer una estrella En el nombre Si es Shiny Vale, no lo es No lo es Y como no lo es No vamos a darle más vueltas A ver tu ticket Crack Este es el Este El del TikTok El portero Que siempre te da Consejos Para que no te partan la cabeza Vale, tenemos el ticket El barco Así que podemos pasar Ojo Tremendo barco Aquí imagino que no estará el camión Si lo está Es por las risas Directamente entras al barco Eh Es Mondongo Ya nos vamos a dar de hostias Ah, mira Es azul Vaya, vaya Que sorpresa Pero si son Jig 999 Mondongo No me esperaba veros por aquí Ah, hola azul Que de crucero Que va Estoy aquí porque me invitaron A una fiesta Ah, bueno, claro No es lo mismo Cuando era un niño Entraba aquí A lo que entraba Ahora le invitan a fiestas ¿No? Ya será todo un zucker Pero creo que Me voy a ir ya Galleta Yantra Bueno, este ha estado En una fiesta Jugando a la galleta Bueno, bueno, bueno Mejor no penséis mucho ¿No habéis oído hablar del...? Sí, son unos granujas Pink Rocket Vale, aquí no me interesa Entrar en los camarotes Sí que hay MT's Y cosas que puedes perder Imagino Pero... La 50.000 horas Así que vamos a intentar Ir a tiro hecho Que creo que era por aquí abajo Y tenemos que ir A donde el capitán ¿No? Vale, aquí había cosas Estos son entrenadores ¿No? Todo Y en una papelera de estas Había algo Miniseta Menuda basura Y aquí aparecía el rival Mondongo Efectivamente Vale, lo que era azul En el original Ahora lo es Mondongo Pero mira como te meten Al azul al principio Para que no se te olvide Oh, se viene combate Contra Mondongo Que raro En el original Era contra azul Vale Pidgeotto Vamos a meter Pikachu Más que nada Porque el Pidgeotto Puede ser más rápido Que Pikachu Igual Dios Le hago ansoteado Ni si le ha visto Bajar la vida Porque ha sido una hostia Pum muerto Vale Que más tenía Tenía una de planta No Y el Ibi El Ibi Le voy a meter Con el pie en la boca Eso para empezar Mira, mira 57 de pie De Pikachu Toma Eh, no le quito tanto Eh Otro ataque rápido Esto ya es a la desesperada Podría haberle curado Pero no A tomar por saco El Ibi Ibi Al 18 Vosotros quitaríais Al Ibi Saur Vamos a sacar El Growlite Por primera vez El Ibi Saur Es que No es tan buen Pokémon Al final El Vinosaur O sea Podría llevar Charizard Blastoise No sé El equipo Hay que pensárselo Arcanine Pero es que Ya serían Dos Pokés De fuego Al Raidon Le quiero tener Pero bueno Eso ya lo iremos viendo Por ahora Estáis viendo Más o menos Los Pokés Que me molan Así que Todo va a ser Una decisión Más adelante El Pollo También me mola El Pidgeot Aquí no me mola El Pidgeot Te puede Carrelear También Todo lo que sea Un Pokémon De planta Y tal Oh No puedo vencerte Vale Tenemos que hablar Con el Capitán Para la M.O. De corte Que no sé Si aquí va a ser La M.O. De corte Guaj Que mareo Pin 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 Esto era muy turbio Porque Claro Tú le estás dando Un mensaje A la espalda Al Capitán Pero en el original No sabemos Lo que le haces Sanita Sanita Bueno La típica Palmadita La espalda No Vale Pikachu Acércate Que te voy a enseñar La técnica La técnica secreta No sé Qué Vale Esto es como el viejo Orca De Zelda Así como se hace Lo has visto Pues ahora Ahora lo haces tú Vale Imagino que no te Gasta un ataque Sino que es automático No Vale Pues nos piramos del barco Antes de que zarbe Porque No queremos que nos lleve Al Archie 7 Cosa que sí pasaba En Rojo Fuego Las Islas Archie 7 Creo que se crearon En el anime No era cosa De Del juego original En las Islas Archie 7 Según la película Era donde estaban Los pájaros legendarios No En Pokémon 2 El poder de 1 Vale Se va el barquito Adiós Es la misma música De surf Creo Vale Ya podemos ir Al gimnasio El gimnasio Que era una paranoia Porque tenías Que ir buscando Las papeleras Con los botones Y te podías tirar Ahí 3 horas Vale Esto está A prueba de tontos Deberíamos sacar Al Sanrio Pero es que El Sanrio Es de nivel 11 11 no nos interesa Este edificio Que ves aquí Es el gimnasio De Ciudad Carmín Sin embargo Solo puedes acceder Si eres capaz De talar arbustos Casualmente Tenemos la técnica De Pikachu ¿Ha visto? Ala Wow Has talado el arbusto Lo que no entiendo Es como os ha quedado Este man parado Enfrente del arbusto Para verle crecer Lo suficiente Para que un entrenador Venga aquí Con el Pikachu Y lo corte En fin Cosas de videogames No le deis vueltas Ojo Vale Las papeleras Con el botón Te las han puesto Con color En este juego Adrede Para que no Te confundas tanto Vale Vamos a cambiar De Pokémon Eso para empezar Vamos a poner Que se yo Igual al Growlite Vaya hostias Vaya hostias Que nos están metiendo Vale Quemado Creo que voy a meter Una poción Ah bueno Se ha quemado No ha dado tiempo Es que nos quita Un montón Pero bueno Le hemos reventado Estando cinco niveles Por debajo ¿No? Así de difícil Es este videojuego Joder Vaya lío Vale Vale Este es uno Y el de abajo Es el otro Y ya está No tiene más Lo que pasa Es que tenemos Que dar así Como media vuelta Para que no nos vea El otro entrenador Y listo Vale Vale Pues igual Nos dan una paliza Porque estamos Under level Para este man Pero bueno Podemos guardar Aquí está el man Bienvenido Bienvenido Al gimnasio De Ciudad Carmín ¿Acaso has venido A retarme? Pues no Pero ya que estoy Vamos a darnos De hostias Este sí Que nos puede Reventar No hemos entrenado Los de viviente Creo Vale The shirts Teniente Sería ¿No? En español Vale El Voltorb Lo que tiene Es que rápido Su puta madre Es nivel 25 Nosotros nivel 17 Así somos De inteligentes ¿No? Lanza llamas Pantalla de luz Lo cual se va a proteger De ataques especiales No le vamos a quitar Ni mierda Ahora Así es Pero bueno Se ha quemado Vamos con derribo Aunque va a ser Más rápido Ojo Que tiene rayo Dios Vale Resiente la quemadura Se supone que con la quemadura Debería sufrir menos Pero bueno Vamos a sacar al Ibisaur Es que estamos muy underlevel Como estáis viendo Venga Venga Drenadoras Ojo Dios lo que pega Pues nada Nos va a reventar Otro rayo Basta Es que otro Pokémon No puedo sacar Me lo reventan A todos Incluso Incluso El Pikachu Debería tener Al Sanrio Pero el Sanrio Pero el Sanrio Está a nivel 12 O por ahí Es una mierda Igual el Diglett Que hemos capturado Dios Dios Los tirones Es que Yo creo que Me estoy pasando Porque este es el segundo episodio Que estamos grabando Y me estoy pasando Con Con grabar vídeos Por el tema De la memoria Ojo Vale Voltor debilitado Algo es algo Nos van a partir La cabeza Vale Vamos a cambiar A ver si con suerte Con el Charmeleon Es que nos han matado Al puto Growlite El Growlite Tenía lanzallamas Y podía one shot Pero bueno Estamos very under level Nivel 25 Y este al 16 Con todos sus pelotas Golpe crítico Bueno El rayo nos va a reventar Cabe Cabe destacar Vale 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 Vamos a sacar Al Seidak Pero con el único Objetivo De revivir Al Al A ver si es posible Que estamos demasiado Under level No sabía yo Que tenía tanto nivel Este desgraciado Vale Donde están Todos los revivir Que me ha dado El tonto Las Ah vale Bien O sea Nos ha aparecido El rival 50.000 veces El mundongo Y nos ha dado 50.000 Revivir Y nos los veía Vale Adiós Saida Gracias por venir Ahora mismo Este combate Lo vea imposible Al Pikachu Seguramente Nos lo reventarán También Es que no va a aguantar Otro rayo Este Ni por mucha Super poción Que le ponga Ni nada Bueno Poción normal Me lo va a Banzotear Es que usa rayo No es que sea Un impact Trueno Un chispa Un Nada Nada Toman por culo Vale Pues Estamos Jodidos A ver Si el Pikachu Puede Que aún así El Pikachu Es el que Debería Tener más Nivel Y hasta El 22 No hemos Hecho Nada Nos hemos Saltado Todos Los Entrenadores Del barco Pues Normal Ojo Está obsesionado Con el rayo No es muy eficaz Vale Magnamite A la Si viene Lo jodido Que era el Raichu Efectivamente Me gustaría Que este Tuviese más Velocidad Para meterle Un Drenadoras Pero no va a Pasar La verdad Vale Vale No se si Metiéndole Una super poción Voy a hacer algo Es que no va a aguantar Un golpe De un rayo Y menos dos Que es lo que necesito Para meterle Drenadoras Dios Igual Si Drenadoras Y ya Lo siguiente Sería Somnífero Pero Ya va a ser Mucho Hombre Le puedo Meter Otra Super Potis No Vale Le voy a Meter Otra Y luego Si cabe Un somnífero Vale Igual Esta Lastrate Si aguanto Otro rayo Y le puedo Dormir Mal ataque Rápido Menos mal Que curado Es que Nos saca 8 niveles Poca broma Jodido No Lo siguiente Vale Somnífero Si le duermo Triunfo Vale Vale Yo la drenadora Nos están dando La vida Y ahora Vamos a aprovechar A revivir A todo el mundo A Growlite A todos Y mientras tanto La drenadora Es que vayan Haciendo Lo suyo Que me interesa Que pillen Una experiencia Y este turno Como creo Que ya Va a atacar Pero vamos A tirar De Otro Somnífero Veis Se ha despertado Como lo sabía Somnífero Vale Perfecto Y ahora Pues a pura Hostia Al no ser Que el cabrón Tire De super poción Que también Puede ser Vale Tendrá electricidad Estática Y me paralizará Oh dios Lo que le he quitado Vale El látigo cepa Se ha despertado Usado rayos Vale Por lo menos No lo cura Golpe crítico Toma por culo Así es como Se vence Al LT Surge Va Sargento Surge Como lo quiera Lama Estando Ocho niveles Por debajo Que sube Al 23 El Raichu Que tenía Estaba Al 26 Joder Y encima Enfadate Cabrón Vale Pues nos llevamos La medalla Más merecida Que la medalla Anterior Por supuesto ¿Cómo? Te ha firmado Un autógrafo Ah Esto será Para lo de las bicis Vale Tenemos el MTO De rayo Perfecto Pues nada Vamos a curar Y vamos a dejar Por aquí El episodio Que ha sido El combate Más duro Hasta ahora Pero por desconocimiento No sabía yo Que estaba tan Under level Así que nada Espero que os haya molado ¿Qué hace Misty aquí? Vamos a ver ¿Qué dice? Da hola No me digas Que has venido A mi detención Al teniente Search Eres alucinante Tanto tú Como tus pocos Me merecéis Un buen descansito Ah Nos ha curado Vale Perfecto Así que nada Nos ha curado Misty Gracias Misty Nosotros vamos a guardar aquí Y continuaremos El siguiente día Donde vamos a capturar Un montón Para subir de nivel Porque estamos Literalmente Por debajo De lo que nos demanda El juego Así que un saludo A todos Cracks Gracias por pasaros No olvidéis el follow Y hasta la próxima